Queremos que sepáis que la gente joven de Linares está aquí. Todos Unidos por Linares hizo una gran labor, pero la gente joven no tuvo representación. Y la gente joven somos el futuro de Linares y queremos vivir aquí. Queremos vivir aquí porque nos encanta vivir en Linares, nos encanta nuestra tierra y queremos hacerlo como lo hicieron nuestros padres. La mayoría de mis amigos, que tengo muchos amigos en Linares, están fuera. Y preguntamos hace poco cómo veían su futuro. El 95% de la encuesta que realizamos era que iban a su futuro fuera de Linares. Y es una vergüenza. Solo quiero deciros que esto es un inicio de una guerra. Es una batalla que hemos empezado hoy y que va a seguir. Vamos a hacer muchas cosas y esto no se queda aquí. Que nos sigáis por las redes, yo creo en Linares, que llegan los hashtags. Que no usemos la violencia y que tengamos cuidado con el COVID porque lo estamos pasando muy mal y tenemos que tener cabeza. Que esto es la gente joven de Linares y que vamos a luchar por Linares y por nuestra gente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!